El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Domingo a las 11 de la Mañana Si usted tiene bien ahí, estamos tomando las medidas necesarias de cuidado La mascarilla y la limpieza de manos y la toma de temperatura Si no tiene necesidad de ir, pues con mucho gusto síganos viendo por ahí por los medios sociales Que lo estamos haciendo por YouTube y también en vivo Así que tenga bien esto, hacerlo de una manera adecuada Lo invito a ir, pero no le pido que vaya a menos que esté seguro de que pueda hacerlo Domingo pasado había un buen grupo de personas asistiendo Así que yo creo que podemos seguirlo haciendo Y espero que muy pronto podamos otra vez reunirnos como lo hacíamos antes Precisamente también para escuchar la clase No hemos escuchado ninguna problemática grave de ningún hermano en la iglesia todavía Estábamos todos cubiertos por la salud del Señor Así que vamos adelante Estamos estudiando capítulo 2 de Romano, los versos 1 al 10 Vamos a orar y así comenzar con esta clase Señor, gracias por la bendición de estar juntos Una vez más de poder compartir tu palabra Gracias por poder hacerlo de esta manera Gracias por la salud de Johnny Te pido que tú la sigas guardando Y por la disposición que tiene de ayudarnos en hacer estas grabaciones Y te pedimos Señor que tú uses este medio Que con humildad ponemos en tus manos para que sea usado en la iglesia Y en otros lugares también para que mucha gente conozca tu mensaje Y puedan llegar a conocerte Y también para edificar la iglesia de Jesucristo en este tiempo Padre, guárdanos, síguenos dirigiendo Síguenos bendiciendo en lo que hacemos Pedimos esto Señor por la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz Amén y Amén Bien, vamos a comenzar leyendo capítulo 2 de Gálatas Los versos 1 al 10 Y así dice la palabra del Señor Catorce años después subían de nuevo a Jerusalén Esta vez con Bernabé Llevamos también a Tito Fui en obediencia a una revelación Y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles Para que todo mi esfuerzo no fuera en vano Ahora bien, ni siquiera Tito Que me acompañaba fue obligado a circuncidarse Aunque era griego El problema era que algunos falsos hermanos Se habían infiltrado entre nosotros Para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús A fin de esclavizarnos Ni por un momento accedimos a someternos a ellos Pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes Aunque no me interesa lo que fueran Porque Dios no juzga por las apariencias No me impusieron nada nuevo Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado Predicar el evangelio de los gentiles De la misma manera que se le había encomendado a Pedro Predicarlo a los judíos El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos Me facultó también a mí como apóstol de los gentiles En efecto, Jacobo, Pedro y Juan Que eran considerados columnas Al reconocer la gracia que yo había recibido Nos dieron la mano a Bernabé y a mí En señal de compañerismo De modo que nosotros fuéramos a los gentiles Y ellos a los judíos Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres Y esto es precisamente Lo que hemos venido haciendo con el mero Aquí está Pablo explicando Una parte más de su historia O de su proceso de desarrollo En todo lo que es el evangelio y su llamado Recuerden el propósito de Pablo Demostrar que su evangelio Era una revelación directa de Jesucristo Y cuando digo su evangelio No porque era otro Sino que su llamado Y lo que él aprendió Lo había recibido directamente de Cristo Ya enseñamos anteriormente Cuando trabajamos en el capítulo 1 Que ya había dicho que no tenía dependencia humana Ni dependencia de la iglesia de Jerusalén Ni la iglesia de Judea Ahora en estos versos 2, 1 al 10 Va a seguir desarrollando ese tema Demostrando que su evangelio Era independiente No diferente Aún de las columnas De la iglesia de Jerusalén Así las llama él Columna de iglesia Por eso habla De estos tres personajes Que ya leímos en la lectura Luego, más adelante En el capítulo mismo 2 Los versos 11 a 21 Va a demostrar Después de un conflicto Bastante fuerte Por cierto De cómo era independiente También del mismo Pedro Que era considerado El gran apóstol O el primer apóstol Ya lo veremos Cuando lleguemos a ese pasaje Estoy hablando del 2 Del 11 al 21 Pero hablando del tema hoy Galatas 2 1 al 10 Vamos a referirnos A esa biografía Que sigue Pablo desarrollando Ahora dice 14 años después Y ahora otra vez Se enfrenta A estas dos corrientes Que eran muy fuertes En aquel momento ¿Verdad? Un evangelio Judaico Nacionalista Pero también Ahora se enfrenta A ese otro evangelio También Con raíces judías Pero dedicado A los gentiles O más universal Ya no tanto Metido dentro Del campo judío Y Pablo Enfrenta A esta segunda Situación Y Pareciera Que los apóstoles Lo estaban apoyando En ella Por lo que Él está diciendo Según Pablo Se llegó a un acuerdo Por lo que estamos leyendo Con estos personajes Que él visitó Pablo Llamado a los gentiles Y claramente dice Y Pedro Con un llamado A los judíos El contenido Del evangelio De su predicación Era el mismo Pero tenía Diferentes Receptores Uno dedicado Al pueblo judío Uno dedicado Al pueblo gentil Dividamos un poco Este pasaje En unas tres secciones Para mejor entender La verdad La primera Por decir La primera sección Es la presentación Del apóstol Pablo De su mensaje En esos versos Uno, dos y tres Él hace Le presenta Su mensaje Cuando comienza Catorce años después Subí de nuevo a Jerusalén Y esta vez Con Bernabé Llevado también A Tito Verso uno Verso dos Y verso tres Catorce años después De su conversión Es donde él Se presenta a Jerusalén Va con estos dos amigos Pablo y Bernabé Recuerden que Bernabé También era reconocido Con un nombre De José Levita Criado en Chipre Y también Era conocido Con un apodo Como hijo De consolación Parece que tenía Esta característica Bernabé Si ustedes van conmigo A Hechos capítulo cuatro El verso treinta y seis Volvemos a recordar A Bernabé aquí José Que es el mismo Bernabé Un levita natural De Chipre A quien los apóstoles Llamaban Bernabé Que significa Consolador Desde allá Venía ese Conocimiento De Pablo Con Bernabé Y eran Aparentemente Un cristiano Que había Desarrollado Ese tipo De ministerio A nivel De consolación Y de consejería ¿Verdad? También se le conoce Como un primo De Juan Marcos Si ustedes van conmigo A Colosenses Capítulo uno Versos Perdón Colosenses capítulo cuatro Versos diez También se le reconoce Aquí en esta otra parte Colosenses Cuatro diez Aristarco Mi compañero de cárcel Les manda saludo Como también Marcos El primo de Bernabé En cuanto a Marcos Otra vez Otras referencias Sobre Bernabé Era un carácter De una persona Obediente Reconciliador Afable Bondadoso Por lo menos Así se le reconoce En Hechos capítulo cuatro Versos treinta y seis Y treinta y siete Estoy hablando De Bernabé Este personaje Que andaba Con Pablo En este momento Se encuentra en Hechos capítulo cuatro Treinta y seis Y treinta y siete Hechos nueve Veintiséis al treinta Pero dice que estaban muy unidos Por el Espíritu Santo Y eso lo ayudó A desarrollar ministerios Importantes Junto con Pablo Si ustedes van otra vez A Hechos conmigo El capítulo once Hechos capítulo once Los versos Veintidós Al veintiséis Vamos a notar Algo interesante ahí Hechos once Veintiséis Veintidós Perdón Once Veintidós Hasta el veintiséis La noticia De este suceso Llegó a los oídos De la iglesia de Jerusalén Y mandaron a Bernabé Antioquía Cuando él llegó Y dio las evidencias De la gracia de Dios Se alegró Y animó A todos A hacerse El firme propósito De permanecer fieles Al Señor Pues era un hombre Bueno Lleno del Espíritu Santo Y de fe Y un gran número De personas Aceptó al Señor Después partió Bernabé Para Tarso En busca de Saulo Mire que todavía Llaman aquí A Pablo Saulo Bernabé Dice partió Para Tarso En busca de Saulo Y cuando lo encontró Lo llevó a Antioquía Durante un año Se reunieron los dos Con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Fue en Antioquía Donde los discípulos Le llamó cristianos Por primera vez Aquí vemos a Bernabé Con el liderazgo Y Pablo Apoyándole O ayudándole En todas estas cosas Acabo de leer En Hechos capítulo 11 22 Al 26 Bernabé Entonces llevaba El liderazgo Inicialmente Aunque luego Por su don apostólico Se cambia de roles Por llamarlo así Si ustedes van Al capítulo 13 De Hechos Capítulo 13 1 al 15 Se darán cuenta Que ya Pablo Empieza a tomar Su liderazgo Solo de Bernabé A pesar de que Bernabé Era más experimentado En la vida cristiana Pero estoy aclarando Los nombres De todas estas personas Pero ahí Vamos a estudiar Luego otra situación Donde pasa con Pedro Y Pablo En Antioquía En Galatas 12 Del 11 en adelante Y también Otra situación Que pasa con Juan Marcos Ese que lo estaba Acompañando De sus segundos Viajes misioneros Pero son relaciones De la historia Pero ahora Estamos viendo A un Pablo Llegando ahí A Galatas 2 Capítulo 1 Llegando otra vez A Jerusalén Y uno Con estas dos personas Tito y Bernabé Tito también Un hombre de respeto Era su segundo compañero Y dice que era Un gentil Posiblemente Algunos dicen Que era Como el primer Convertido de Pablo Entre grupos Gentiles Si ustedes leen El libro de Tito Ya al final Del antiguo Del nuevo tratamiento Tito después Siempre se esconde Tito porque es pequeño Se me pierden Los libros a veces Estadonicense Ya por fin llegué a Tito Tito capítulo 1 Verso 4 A Tito Mi hermano Hijo De esta fe Que compartimos Que Dios el Padre Y Cristo Jesús Nuestro Salvador Le conceda gracia Ahí está Pablo Escribiendo a Tito Y aparentemente Era como de sus primeros Convertidos Amigo fiel En 2 Corintios 2 3 Se lo llama También amigo fiel De buen testimonio Aunque era un gentil Convertido Y lo llevaría Con los judíos De Jerusalén A reconocer Que Dios Estaba siendo Activo también Entre los judíos Y el énfasis Que hace Pablo Aquí en este Pasaje Es que ni a ese Tito Ni a un atito Había sido obligado A ser circuncidado Aunque estaba Siendo usado Por Dios Y Pablo establece Prácticamente En ese verso Que la circuncisión No era un requisito Para ser Usado por Dios Era griego No fue obligado A ser circuncidado Y ese testimonio De Tito Era importante En Jerusalén Y se había Podido hacer Estas cosas Presentar a Tito Y se le hubiera Podido exigir La circuncisión Pero no lo hicieron No se hizo Pablo llegó A la conclusión Ok Estas columnas De la iglesia No me exigieron Que Se llevara a Tito La circuncisión Y entonces Asumo Que la circuncisión No era necesaria Para salvación A menos que sea Hablando de unirse Al judaísmo ¿Verdad? Recuerden que Él viene discutiendo Desde los capítulos Anteriores De esa situación Incómoda Donde había Personas diciendo El evangelio de Pablo El evangelio No es un evangelio fuerte Porque no está exigiendo La ley No está exigiendo Las cosas Y Pablo está diciendo Tengamos cuidado Porque por ahí No van No es el camino Entonces Los gentiles Eran aceptados Ahora También por los líderes Allí en Jerusalén Y Lo habían hecho Declarando Que Tito Era un hombre convertido Ahora Se reunió Con estos líderes Capítulo 6 Capítulo 2 Verso 6 En adelante Se reunió Con los líderes Le explicó El evangelio A ellos Y que era ese evangelio Salvación A través De la obra De Cristo Jesús Confirmado Por la gracia De Dios En Cristo Jesús No exigía Ese evangelio Una adopción De las costumbres Judías Ni una sumisión A la ley Pablo hizo esto Humildemente Dice claramente En el verso 2 Fui en obediencia A una revelación Y me reuní En privado Con lo que era Reconocido Como dirigente Y les expliqué El evangelio Que predico Entre los gentiles Para que todo Mi esfuerzo No fuera en vano Y está Pablo Explicaba esta cosa Pablo tiene Por seguro Su llamado Y estaba tan seguro Que estaba dispuesto A someter Ese llamado Al escrutinio Por decirlo así O a la evaluación De estos hombres Que ya Nombró En el verso 3 En adelante ¿Verdad? Ahora bien Ni siquiera Tito Fue Que me acompañaba Fue obligado A sinucidarse Y ahí lo Ahí lo narra también Pero ni si Él lo expone Como una seguridad De que iba a ser Aceptado Y la evaluación De estos dirigentes O apóstoles Además Dice Ayudaba ese argumento Que ese evangelio Era independiente De ellos Aunque no era distinto Y ellos Los confirmaron Dice Por decirlo así Se cubrió Tanto para ellos Como para los otros judíos Que quedaba claro Que no estaban siendo exigidos A una conversión A judaísmo La segunda sección En los versos 4 y 5 Se trata De una oposición Enfrentada por Pablo Enfrentada básicamente Enfocado en la circuncisión Y Pablo le dice claramente Falsos hermanos Miren lo que dice En el verso 4 El problema era Que algunos falsos hermanos Se habían infiltrado Entre nosotros Para coartar la libertad Que tenemos en Cristo Jesús A fin de esclavizarnos Pablo era muy claro Con esto Pablo era muy claro Con esto Falsos hermanos Y dice El propósito Era esclavizarnos Porque era un mensaje Que ellos estaban trayendo Basamentado Por llamarlo así O basado En las En la ley de Moisés Y Pablo dice Cuidado Yo estoy hablando De la gracia No quiero que me esclavicen Otra vez Pablo está hablando De la gracia De la gracia No de la ley Está hablando De la libertad En Cristo Jesús En Cristo Jesús Y vamos a verlo De diferentes maneras En todos estos pasajes Eliminando Lo que estaban haciendo Eliminando El principio De la gracia Y de libertad Y Pablo los acusa De imponer A los cristianos Un evangelio Combinado Con la ley De Moisés Y este es el tema De prácticamente Todo el capítulo Todo el libro De Gata Donde Pablo Está defendiendo Que su evangelio Claramente Su evangelio De Cristo Basado en la gracia En la obra de Dios A través del Espíritu Santo Y no tiene reparo En señalar a estas personas Como falsos hermanos Lo señala como una herejía Porque está minimizando La obra de Cristo Y desvirtúa El poder del Espíritu Santo Y Pablo fue muy claro En el capítulo En el verso 5 Perdón Lo dice muy claro Ni por un momento Accedimos a someternos A ello Pues queríamos Que se preservara Entre ustedes La integridad Del evangelio Pablo sabía Que si él aceptaba Este tipo de infiltración Por llamarlo así Entre la iglesia Él sabía Que estaba Comprometiendo La integridad La composición Misma Del evangelio Después de conocer A Cristo De conocer su gracia Pablo ve La vida Bajo la ley Como una esclavitud Y ya leímos Donde él Afirma eso ¿Qué quería Pablo Entonces? Dice Claramente Quería Preservar Preservar La integridad Del evangelio No era una Una actitud De rebeldía De él Porque era una Distorsión Del evangelio Al querer Combinarlo Con la ley Y Pablo sabía Y Pablo sabía Lo dañino Los dirigentes Los dirigentes De Jerusalén Refrendaron El ministerio De Pablo Y su evangelio Y ahí está El kit O el centro Por llamarlo así De la discusión Y del mensaje De Pablo En el capítulo En el capítulo 1 Dice 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 Ellos también Necesario Para Pablo Al contrario Dice La integridad Del evangelio Por eso Estos tres hombres Jacobo Pedro Y Juan Están ahí Presentes Y era crucial Para Pablo Y para su evangelio De cómo Respondían En esta persona Y en el verso 6 Dice No me impusieron Nada nuevo En el verso 6 No me impusieron Nada nuevo No hay nada Que agregar No hay nada Que gritar No es un evangelio Light O suave Como lo habían dicho Los judaizantes O sea No había Que estudiar La ley De Moisés No había Que hablar De la circuncisión No había Que hablar Sobre las otras Leyes De los alimentos De los días Y todo esto Para Perdón Para predicar El evangelio Es el mismo Mensaje de ellos El mismo Mensaje de Cristo Y más adelante Va a tener Una confrontación Cuando estudiemos La siguiente parte Del capítulo 2 Muy interesante Para la próxima clase Una confrontación Que tuvo Con el mismo Pedro Ahí en Antioquía Sobre este tema Pero más adelante Lo vamos a estudiar Cómo él se confronta Con Pedro Y pasa esta situación Pero ahora vemos Aquí que podía Hacer ese resumen De esa aplicación Pablo estaba diciendo Que él confirmaba Estos hombres Confirmaron el poder Del evangelio A través del Espíritu Santo Y para permitir Que el evangelio De Pablo Se desarrollara ahora En ese mundo gentil Además Reconocían Ese llamado especial Del apóstol ¿Verdad? Por eso en el verso En los versos 8 y 9 8, 9 y 10 Lo dice claramente Versos 8 y 9 y 10 El mismo Dios Que facultó a Pedro Como apóstol De los judíos Me facultó También a mí Como apóstol De los gentiles En efecto A Pedro Y a Pablo No diferentes mensajes No Eran diferentes Receptores Al mismo mensaje Pablo un mundo gentil Perdón Sí, Pablo un mundo gentil Y Pedro a un mundo judío Y Dios los facultó A ambos Y esto es muy clave Para Pablo decir Dios nos facultó A ambos El mismo llamado De Dios Facultó a estos dos hombres Para caminar adelante Ya era oficial Perdón Ya era oficial Por decirlo así Y en señal De ese acuerdo Dice Pablo Que le dieron la mano A él y a Bernabé Que estaban de acuerdo Pedro, Juan y Jacob Le dieron la mano derecha En señal No como un saludo cualquiera No se estaban despidiendo Era una señal Del compañerismo Una señal De que estaban unidos En el mismo propósito Algo oficial Que ya era público Ya estaba ratificado ¿Verdad? Que era así También Los animaron A recordar las raíces Donde ellos estaban Viniendo Esforzándose En ayudar a los pobres Que es lo que hacen En el reciclo 10 Les recuerdan eso Acuérdense de mantener Lo leo otra vez Solo nos pidieron Que nos acordáramos De los pobres Y eso es precisamente Lo que hemos Lo que he venido Haciendo Con esmería Y Pablo Dice Con esmero Ahora Muchos Estaban a pesar Que estaban en contra Que ratificaban esto Que así lo hizo Y Pablo lo hizo De una manera muy clara Y ya lo hemos leído En otras ocasiones Pablo recibió El reconocimiento De su ministerio Y además El reconocimiento De su mensaje La veracidad De ese mensaje De Pablo Era Todos pueden ser Justificados Por la fe En Cristo Jesús Mediante La gracia de Dios No importaba La raza No importaba La posición No importaba La economía Todos pueden ser Aceptados Por Dios A través de Cristo Jesús Por la gracia de Dios Quizás hoy No hay mucha gente Entre nosotros Que pueda Hablar sobre la circuncisión O sobre las leyes De las comidas Y eso ¿Verdad? Pero debemos Tener mucho Nosotros Mucho cuidado Con todas Otras cosas Otras ideas Que quieran meternos O patrones O modelos De cristianismo Muy combinados Con situaciones Culturales O un cristianismo Vestido Con muchas reglas Religiosas O con posiciones Culturales Cuidado con eso Que quieren Modificar El evangelio Según la La cultura O la sociedad Y Pablo Claramente dice Cuidado Puede ser una energía Pueden corromper Al evangelio Ustedes se acuerdan Que creo que Hace dos clases Atrás Le dije Que en viajes Así muy largo En el espacio Hay que tener Mucho cuidado Con la dirección Porque un pequeño Desvío aquí Al principio Del viaje Pueden desviarse Miles y miles De kilómetros Así pasa Con el evangelio Si no cuidamos Los puntos Importantes Y básicos Podemos caer En grandes Desviaciones Muy fácilmente Corromper El evangelio Pero ¿Cómo poder Evitar esto? En primer lugar No ignorando Los problemas Resolvieron Lo que había Entre ellos Preguntaron Sus opiniones Se reunieron Intercambiaron Perspectivas Oyeron a Pablo Dejaron que Él explicara Lo escucharon Y este principio Es básico No oyeron Chismes Recopilaron Los datos Correctos De primera fuente Llamaron a Pablo Conversemos Luego que hicieron Esto Evaluaron Lo que Pablo Explicaba No en base A su opinión No en base A su posición Social No en base A su posición Religiosa Lo evaluaron Con el evangelio Con el evangelio Que era la base Y los diligentes Reconocieron Entonces Después de esto El llamado De Pedro Y el llamado De Pablo Con el mismo evangelio A diferentes regiones Por eso Apenas impusieron Muy poco Como un consejo Acuérdense De los necesitados Así solucionaron Estos Estas columnas De la iglesia Esta situación Que se había levantado Muy difícil Diciendo Gente criticando A Pablo Por su mensaje Y esto Solucionó El problema Ahora Se acabó El problema No se acabó El problema Si ustedes Van a ver Después En La segunda parte Del capítulo Dos De Gatas El problema Surge Si ustedes Leen Hechos 15 Otra vez El problema Surge Por decirlo Así Surge Como un segundo Capítulo Pero ¿Cuál fue La clave De esa solución? Todos vivían De acuerdo A Cristo Buscaban La salvación De la gente No tomaban Principios Que no fueran De la palabra No convertían Esos principios En reglas Humanas Para que funcionaran No señor Lo hacían De una manera Muy concisa Evaluando El mensaje De Pablo Con la palabra Que habían Conocido De Cristo Ahí esos versos Que vamos a empezar Leyendo Hay una confrontación Directa Después con Pedro Muy fuertemente Pero Había algo Importante Que ellos habían Hecho Y recuerden Que lo vamos a ver De muchas maneras Aún después En Hechos 15 Hay concilios Públicos Para discutir Estas cosas Buscando un acuerdo Pero bajo Principios Bíblicos Y no bajo Principios Personales Ni sociales Ni religiosos Ni políticos Ni económicos Los líderes De la época Resolvían Estas cosas Oyendo directamente A las personas Involucradas Y comparando eso Con el Evangelio De Cristo Para dejar las cosas Muy claras Yo sé que quizás Hay gente Que hoy dice Bueno pero son Más tradicionales Y quizás hoy Nos confundimos Con los estilos De adoración En las iglesias Que es lo que nos gusta Cantar Más contemporáneo Más tradicional Y yo sé que ambos grupos Tienen defensores De este tipo De cosas O se acusan Mutuamente Y quizás yo crecí Hace tiempo atrás Y los signos Son para mí Muy importantes Porque así crecí Ya me lo sé Hasta de memoria ¿Verdad? Los jóvenes de hoy No quizás cantan Cosas distintas Y dicen Esos signos Son muy aburridos Pero ¿De qué estamos discutiendo? ¿Hay un significado Teológico Bíblico En esto? No lo hay Ya hemos dicho Lo estudiamos allá En Efesios también Que es la adoración Que Dios quiere Dios no le interesa La música Que yo canto Lo que sí Debemos estar seguro Es que es lo que Estamos cantando Debemos basarnos En los hechos Teológicos Bíblicos No en nuestras preferencias De gustos musicales Pero tenemos Quizás No buscar divisiones Más bien Buscar acuerdos En lo que Dios dice No podemos Imponer nuestros gustos Y usar nuestros gustos Como principios teológicos Tengamos cuidado con eso No podemos Por nuestra división social Usarlo para hacer teología Tengamos cuidado con eso Todos Adoramos Lo que conocemos Y lo que aprendimos Desde el principio Los signos Tienen mucha enseñanza Es cierto Los colólogos Por años También la tienen Y así aprendimos A expresar nuestra fe Muchos de nosotros Por los signos Otros por los coros Pero lo que estamos hablando Es cuáles son los principios Bíblicos Que Dios nos está dando Los signos Tienen profundidad teológica Si es cierto Los coros Son más emocionales Si es cierto Pero no puedo Repito Y poner mis gustos Mucho menos Mis preferencias Como principios teológicos Pero debemos reconocer Que hay un problema Y debemos distinguir Que a pesar de que hay un problema Debemos poner una base Tenemos un solo evangelio Eso debe ser la enseñanza De nuestra música Debemos cantar De lo que sabemos Tenemos un solo Dios Y a Él Y a Él le cantamos No tenemos por qué imponerlo Le cantamos a Dios Es no tanto Como le canto Sino lo que le canto Por medio de Cristo Y por medio del Espíritu Santo La música promueve Por decir así Esas dimensiones Pero merecen nuestro respeto Debemos hacerlo Debemos tener tolerancia Aún con gustos y estilos Que no son nuestros Pero debemos tener un compromiso En que lo que cantamos Lo dirigimos al Señor Y debe tener una fuerte base teológica Porque así es lo que creemos Dios tiene una forma de moverse Nuestras congregaciones No pueden ser como los pingüinos Verdad que usted ve Una manada de pingüinos Y todos son iguales No todos actuamos igual Actuamos quizás De maneras muy distintas No con otros No todos seguimos El mismo patrón No todos se tienen que vestir Como yo me he visto Algunos hasta nos obligan A usar versiones bíblicas Como ellos usaron antes Tengamos cuidado con eso Mucho cuidado con la política Tampoco tenemos por qué Meter cuestiones políticas En nuestra predicación Somos distintos Oramos por todos Si lo hacemos Y decimos que así sea Pero oramos Reconociendo que Dios Es el dueño de todas las cosas Algunos dicen amén Al finalizar Otros dicen He terminado Está bien Hay otras culturas Si ustedes quizás Visitan una iglesia afroamericana Se darán cuenta Que su forma de música Es distinta La forma de música En Sudamérica Es distinta En el África Es distinta Pero No creemos que la teología Tiene que ser americana O latinoamericana O africana No señor Creemos que hay un solo Dios Hay diferentes ministerios Si es cierto Estamos aquí Para no para colaborar No para competir Y Pablo cuida Más bien No tanto El cómo Sino el qué se está haciendo El qué es lo que estamos haciendo Miren el versículo 5 Como él lo describe aquí ¿Verdad? Ni por un momento Accedimos a someternos a ellos Pues queríamos que se preservara Entre ustedes La integridad del Evangelio Pablo estaba preocupado por eso No tanto lo que se estaba cantando Cómo se estaba cantando Si subía las manos Si bajaba las manos Si más alegre o más triste Pablo dice Hay una integridad del Evangelio Que debemos cuidar No podemos caer De reacciones teológicas Por eso Por eso Como iglesia Como congregaciones Debemos cuidar mucho Nuestras confesiones de fe Por ejemplo Cuidar la que vayan caminando siempre Y revisarla Para que vayan caminando De acuerdo a lo que la Biblia Está enseñando Cuidar nuestras clases Nuestros púlpitos Doy gracias a Dios Porque en la iglesia Hope Chapel Tenemos seguridad De que nuestro pastor Está predicando Las palabras de Dios Y hay mucha gente Sentada ahí Que está viendo Lo que él está predicando Y estoy seguro Que están evaluando Todas esas cosas Gracias a Dios Porque podemos Una iglesia Que podemos reconocer Que predica Las palabras de Dios No importa lo pequeña Que sea La desviación Nos va a llevar A cosas muy graves Por eso Debemos tener el control De lo que se enseña De lo que se canta De lo que leemos De la música De la película Y ese es el trabajo Del liderazgo De la iglesia Es el trabajo Del pastor De los ancianos De la iglesia Y el resto De los líderes Tener discernimiento Teológico Para proteger De errores Y engaños La gente Que Dios nos ha dado ¿Verdad? El evangelio Tiene que mantenerse Íntegro Puro Limpio Para que pueda Seguir creciendo Como Dios Quiere que crezca No es como yo quiero Y cuando encontremos Algo Sepamos discutirlo Sepamos aclararlo Y sepamos enfrentarlo Aquí hay un buen ejemplo La semana que viene Vamos a estudiar Un ejemplo Más fuerte todavía Un choque Por decir así Frontal Entre Pedro Y Pablo Un choque Que nos va a dejar Mucho quizás Rascarnos la cabeza Pero un choque Que nos va a dejar Enseñanza De cómo las cosas Se manejan Para mantenernos En el mismo camino Vamos a terminar Por hoy aquí Ha sido una clase corta Yo lo sé La semana que viene Caminamos un poco Más adelante En el capítulo Dos versos Once en adelante Y así estoy seguro Que vamos a aprovecharlo Al máximo Vamos a orar Padre gracias Por este rato Gracias por la bendición De conocer Aprender Y crecer Padre nos enséñanos A cuidar mucho Lo que tú nos has dejado Sabemos que el enemigo Anda como león rugiente Buscando Dónde meterse Y muchas veces Usa Estas cosas pequeñas De diferencias De opiniones De gustos De colores Quizás Señor a veces Para Poner en nosotros Mucha cizaña Muchos problemas Te pido que nos guardes Que nos cuides De todo esto Te pido Por los líderes De iglesias De Hope Chapel Y las otras iglesias Vecinas Que nos permitas Caminar en integridad Para ver Lo que tú has dicho Y mantenernos En el camino correcto Aún en un mundo Con tanta influencia Hoy desde tantas cosas Mantenernos en una teología Libre De cuestiones culturales Sociales Políticas Religiosas Pero saber que tú Estás en el centro Señor Ayúdanos en estas cosas Bendice el que hermano Guárdanos En Cristo Jesús Los pedimos Amén Gracias hermano Por este tiempo La semana que viene Si Dios quiere Continuar Y estoy seguro Que va a ser de bendición El discutir Esta cosa Que nos tenemos Enfrente Dios les bendiga Hasta luego Amén